Vamos a charlar ahora con el licenciado Luciano Grasso, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud. Luciano, ¿cómo estás? Buen lunes, buena semana. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andás, Claudio? Muy bien. No tenemos parte los fines de semana, pero, bueno, todo hace indicar, a partir de lo conocido el día viernes, que fue realmente un parte muy fuerte en cuanto a la cantidad de 500 contagiados, ¿todo hace indicar que vamos más o menos en la misma dirección, Luciano? Sí, en principio, además, siempre los lunes tenemos, como bien vos decías, en abril, que son tres días que se reúnen los resultados, pero ya, de todos modos, veníamos una semana con incremento de casos diarios, el incremento también de demanda de testeos, la cantidad de testeos procesados, tomando el público y privado, que siempre andaba entre 800 y 900 testeos diarios. Así que, sin duda, todavía, en principio, estamos en la línea de crecimiento de casos. Ante las nuevas disposiciones, Luciano, vamos a recordar quiénes deben hisoparse, efectivamente, a partir de algunos cambios que se han generado ante la demanda muy alta de hisopados. Sí, yo diría que, luego de unas cuantas semanas en donde las indicaciones a nivel nacional y provincial eran las de que todo el mundo se testee, no solo es el incremento exponencial de la demanda de testeos, la razón por la cual los comités científicos tomaron esta decisión y cambiaron un poco las recomendaciones, sino también el alto nivel de porcentaje de positividad y eso lo que hizo fue repensar también, por supuesto, la cuestión de racionalidad en cuanto a la utilización de los testidos, ¿no? Porque estamos hablando, por un lado, de personas que son con tactos estrechos, con síntomas, en estos casos ya había una indicación que se venía utilizando desde hace mucho tiempo, pero que en el último tiempo se había dejado utilizar en virtud de la baja de casos, que es definir a quién es contacto estrecho y además tiene síntomas, como COVID positivo por nexo epidemiológico. Esto ya se ha hablado bastante de esto. Bueno, se retoma este criterio, por lo tanto, si ya hay una definición que por ser contacto estrecho y por la clínica se define como COVID positivo, y esto tiene que ver con que en esos casos el porcentaje de positividad luego del testeo es altísimo, bueno, ya ahí hay un criterio para quienes hasta ahora se venían hisopando y que deberían dejar de hacerlo. Directamente se tienen que comunicar, repito, porque lo hice largo para que quede claro, persona que es contacto estrecho y además tiene síntomas, no se tiene que hisopar, tiene que comunicarse con el sistema de salud, hoy es a través de un formulario que se llena en la página del CISP, vamos probablemente a incorporar también algunas líneas telefónicas para quienes tengan dificultades por esa vía, se registran, lo que hacemos nosotros ahí luego es notificar al CISA, porque es un COVID positivo, y también tramitar lo que tiene que ver con el certificado de esa persona. Entonces, contacto estrecho con síntomas, es COVID positivo, no se hisopa. Luego, contacto estrecho sin síntomas, en principio la indicación es aislamiento. Y ahí también hay un criterio de racionalidad, si alguien es contacto estrecho sin síntomas y va y se hisopa, de todos modos la indicación va a ser aislamiento. Entonces, desde ese punto de vista uno puede pensar que no tiene sentido hacer una práctica que luego la decisión va a ser la misma, que es la del aislamiento. Correcto. Luciano, en caso del contacto estrecho, aquel que no se hisopa, ¿cuánto tiempo debe aislarse? Bueno, ahí desde Nación, nosotros obviamente adherimos, se plantean dos situaciones. Quienes tienen el esquema de vacunación completo o dos dosis, son cinco días, y quienes tienen el esquema de vacunación incompleto o ninguna dosis, son diez días. Bien, eso viene estipulado efectivamente desde Nación. Así es, así es. Entonces, si está el esquema completo de vacunación, aislamiento cinco días, corregime por favor, yo estoy viendo aquí los flyers del Sistema Integrado de Salud Pública, y si el esquema de vacunación no existe o está incompleto, diez días de aislamiento. Así es, estamos hablando de contacto estrecho sin síntomas. Correcto. ¿Podemos definir, Luciano, una vez más, qué es contacto estrecho? Bien, y esto siempre es necesario repetirlo. Que la persona haya estado con alguien que luego dio positivo, mediante un testeo, al menos 15 minutos, a menos de un metro y medio, en su momento era dos metros, ahora se está definiendo como un metro y medio, y sin la protección. Bien, correcto. Eso sería para considerar contacto estrecho. ¿Podemos hablar de los hisopados, Luciano? ¿Dónde y cómo se continúan realizando esta semana? Bien, esta semana continuamos en los dos centros de hisopado, en el hospital, de 8 a 14, ahora el comité científico, el comité de seguimiento, está evaluando, estamos frente a una ola de calor, y se está evaluando quizás comenzar más temprano y terminar también más temprano, porque el horario viene siendo de 8 a 14. Todos los días, por alguna razón, en general los lunes, hoy temprano había una cola similar a la del lunes pasado, hay mucha demanda, siempre es importante repetir que las demoras tienen que ver con que hay un proceso administrativo que hay que seguir, que es el de la carga de la historia clínica, la precarga en el sistema del laboratorio, y ahí luego se hace el testeo. Estamos poniendo más personal, hoy hay tres administrativos trabajando paralelamente, y cuatro enfermeros testeando, pero bueno, las demoras se dan, estamos ofreciendo agua, ahí agua bien fresca, bien fría, en botellitas que se va a ir acercando a la gente, por supuesto los adultos mayores, embarazadas y personas con algún tipo de discapacidad, se las va a buscar a la cola y pasan directamente, pero de todos modos la cola existe y entonces por las altas temperaturas estamos evaluando hacerlo un poco más temprano y terminar también más temprano. Eso es lo que tiene que ver con el hospital. Carrefour, de 18 a 20, esta semana también hay un cambio en la franja horaria, entonces Carrefour, de lunes a viernes, de 18 a 20. Hospital, por la mañana probablemente adelantemos el horario, de lunes a viernes y sábado a la mañana también, el hospital. Perfecto, vamos a reiterar este cambio en Carrefour, porque se acorta el horario, va a ser de 18 a 20 horas. ¿Qué pasa si la demanda sobrepasa el horario? Bueno, en principio va a haber un margen de flexibilidad, nosotros creemos que hoy, y evidentemente las primeras horas lo están demostrando, por lo que tiene que ver con venir de un fin de semana, vamos a volver a tener una alta demanda en los dos centros, así que va a haber una flexibilidad en este sentido. En Carrefour a la tarde en general se viene haciendo. La verdad que la velocidad con que se testean Carrefour es un poquito mayor que en el hospital, por lo tanto en general terminan con toda la demanda a horario o un poquito antes, pero bueno, va a haber flexibilidad. Por otro lado, nosotros creemos que a partir de mañana que ya se empiecen a efectivizar estas indicaciones que acabo de mencionar, es decir, que solamente se hisope quien no es contacto estrecho y tiene síntomas, ahí hay otra también indicación. Habíamos hablado de que no se hisopen los contactos estrechos, pero además, no siendo contacto estrecho y sin tener síntomas, tampoco tendría criterio de hisopado. O sea, solo quien no es contacto estrecho y tiene síntomas. Esto debería reducir levemente la demanda. Bien, bien. Luciano, quedamos atentos a cualquier novedad, sobre todo este posible cambio de horario en el hospital, pero hoy es de 8 a 14. Gracias. Y bueno, reitero, quedamos atentos a cualquier novedad. Estamos en contacto. Gracias, Luciano. Luciano Grasso es vicepresidente del Sistema Integrado de Salud. Reiteramos, los hisopados se hacen. Hay cola ya en el hospital, hay una cola muy importante en el hospital, esperando para hisoparse. De 8 a 14 en el hospital, pero este horario puede llegar a cambiar. De 8 a 14 justamente lo pueden adelantar, probablemente a partir de mañana, por las altas temperaturas. Y en Carrefour, atención, que se acortó el horario. Va a ser durante toda la semana de 18 a 20. Los hisopados hoy a la tarde en Carrefour y durante toda la semana de 18 a 20. Estamos hablando de la playa de estacionamiento de Carrefour.